Hola amigos de Ami y Andi, bienvenidos a este canal Ami y Andi TV. Hoy queremos compartirte un testimonio y tenemos una invitada muy especial. Ella es la pastora Dina Tarinda, así que te invitamos a que te quedes al final. Es un testimonio breve, por así decirlo, pero súper poderoso. Pon mucha atención y disfrútalo con nosotros. Ya sabes, si crees que puede ser de bendición para alguien, compártelo. Pastora, qué gusto que estés aquí. Bienvenida. Adelante, los micrófonos son tuyos. Cuéntanos lo que Dios ha hecho. No, muchas gracias a Ami y Andi por esta oportunidad, por este privilegio. Les saludo a Dina Tarinda desde Toluca para todos los que nos estén oyendo de otros lugares. Y pues qué privilegio y qué bendición poder expresar lo que hace nuestro amado Dios, ¿verdad? Cuando nos casamos, mi esposito y yo, ya vamos a cumplir en este año 33 años. Si Dios nos permite de casarnos, pues hace 33 años que nosotros decidimos unir nuestras vidas. Algo que nos pusimos de acuerdo y que decidimos fue que ante cualquier necesidad íbamos a aclamar primeramente a Dios y que algunas necesidades sólo a Él se las daríamos a conocer. Entonces, estuvimos como pastores en el Istmo de Tehuantepec y pues yo me embaracé, ¿verdad? Inmediatamente, bendito sea Dios, de unas gemelas que ese testimonio también ya lo compartimos de Dios como bro, ¿verdad? Cuando la medicina me decía que o yo o mi bebé ni siquiera sabían que eran gemelos. Entonces, ese testimonio ya se compartió. Estaba yo embarazada de mis gemelas y habían sido tiempos difíciles. Se terminó todo lo que teníamos ya en casa, todo hasta las tortillas duras, todo absolutamente ya se había terminado. Entonces, nosotros nos pusimos a orar, pero pasó un día, el segundo día, el tercer día y sólo lo único que teníamos pues era agua. Estuvimos tres días, ¿verdad? Solamente con agua, pero seguimos clamando. En el tercer día, yo tenía consulta por mi embarazo, que eran ya como cinco meses, me parece que yo tenía. Entonces, como no teníamos nada de dinero, ni siquiera para el camión, pues tuvimos que irnos caminando a la clínica, que eran como tres kilómetros. Y fue pues muy cansado, con el calor, con hambre, o sea, yo sentía el hambre de mis gemelas. Yo no sabía que podía pasar eso, ¿no? Que uno como madre sintiera el hambre de sus bebés. Yo sentía el hambre que sentía mis gemelas. Y pues íbamos los dos tristes, pero decididos, ¿no? A seguir confiando en Dios, íbamos, seguimos en el camino, pues íbamos orando. Pero yo con ese vacío que sentía, con esa hambre, y pues por los lugares que pasábamos, si yo veía que alguien estaba comiendo o alguien estaba vendiendo, pues yo sentía aquí en mi estómago, ¿no? Y el hambre, pues ya eran tres días. Entonces, pues como tuve que ir muy despacio, ya llegamos, no sé cuánto tiempo hicimos, pero bastante, llegamos a la clínica. Y ya mi esposito me buscó un lugar, y ya, pues sí, yo veía su cara, ¿verdad? Triste. Y ya él me dijo, voy a salir un momento, espérame aquí. Y ya él se salió, entonces, ya cuando se dieron las cosas, quiero adelantar esta parte de que él me cuenta ya después que él se salió a orar, ¿no? Llorar y a orar, y se fue por la vía del tren, orando, orando, y no se dio cuenta, caminando, orando, que había llegado a la casa. Entonces, cuando llega a la casa, había un joven esperando afuera, y ya mi esposo se acerca, lo saluda, y este joven le dice, ay, este, perdón, pastor Javier, es que tengo este sobre desde hace tres días, que era para usted, pero se me había pasado, yo hasta ahora hoy se lo traigo. Entonces, yo me imagino que mi esposo, pues ya le dio las gracias, lo despidió, y él fue inmediatamente a la clínica, porque cuando él llegó todavía ni siquiera, este, yo, me habían llamado. Yo en la clínica, pues estaba orando, diciéndole al señor, no señor, ya no puedo, tengo yo hambre, mis bebés tienen hambre, me siento muy débil, estoy muy cansada físicamente, y vamos a tenernos que regresar otra vez caminando con más hambre. Entonces, cada uno orando, ¿no? Entonces, yo estaba así, triste, orando en la silla de la clínica, y entra mi esposo corriendo, pero ya con una cara diferente, y ya me dice, este, ¿ya pasaste? Le dije, no, todavía no, y todavía no vas a pasar. Le dije, no, pues no sé, todavía no me llaman, le dije. Creo que todavía faltan varias personas. Entonces, me agarra de la mano, pero ya su cara era radiante, ¿no? Me agarra de la mano y me dice, vente, vamos. Y le dije, pero, y mi consulta me dijo, luego, luego venimos a que te cambien la cita. Vamos, acá afuera te cuento, ¿no? Y ya me salimos, y yo estaba así, con hambre, cansada. Este, y ya me enseña, como unos portales ahí cerca de la clínica, donde había muchos lugares de comida. Y me dice, ¿dónde quieres comer? Y yo lo volteo a ver así como, ¿qué? Le dije, y me dice, sí, ¿dónde quieres desayunar? ¿Dónde quieres comer? Escoge, porque Dios nos ha respondido. Y me enseña una carta, donde, pues, nos decían muchas cosas tremendas, bien bonitas, de que el Señor estaba con nosotros, ánimo, pero lo tremendo que no se me olvida, es que al final, pues, ah, nos decían, ¿no? Les enviamos esta ofrenda con mucho amor, Dios nos los puso en nuestro corazón. Este, firma Adonai. Eran dos o tres abogados que su firma se llamaba Adonai. Entonces, fue tan sorprendente, o sea, cuando yo acabé de leerla, nos pusimos a llorar juntos. Supongo que mi espósito ya había llorado. Uy, tuvimos unas fallas técnicas y no podemos concluir con lo que la pastora nos está diciendo, pero ella dice que después de que, por supuesto, le dio gracias a Dios, estaban inmensamente agradecidos con Dios porque intervino, porque vio su necesidad, porque Dios es fiel, etcétera. Dice que terminó de leer la carta y estaba, pues, con este dilema en su corazón, ¿no? De saber que Dios había sido fiel, Dios había respondido en tiempo, pero el humano estorbó. Y entonces, ella hace una invitación a todos los que estaban viendo este testimonio. Y ella dice, cuando Dios ponga algo en tu corazón, no tardes. No tardes, porque a veces, a causa de la desidia, de nuestra tardanza, de no darle la importancia, retrasamos una bendición, una respuesta para alguien que tal vez pudiera estar en necesidad. En el caso de ella, llevaba tres días sin comer, embarazada de gemelas. Entonces, no es poca cosa. Y esa es la invitación que ella hace a la audiencia. Así que, este es un llamado a que vamos a colaborar con Dios, vamos a ser partícipes, vamos a ser sus manos, su boca, sus pies. Y, pues, vamos a dar pasos a la acción en obediencia a eso que Dios ponga en nuestro corazón. Amén. Nos vemos a la próxima. Bye.